Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Pabos con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, alquilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho, con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congresos, macalabra, cristal y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos.